Ayer te vi, pero no eras tú. Ella se parecía tanto a ti que volvía a recordar el color exacto de tu piel, el terciopelo de tus dedos cuando abrazan una mano tus manos, cuando abrazan una copa de vino tus labios, que te los mordías del mismo modo que para saborear las últimas gotas de un beso. Volvía a recordar cómo era tu mirada cuando mirabas, cómo era tu sonrisa cuando mantenías la mirada, cuando te besaba en la frente. Y sonreías. Eso, eso no hay poesía que lo sonría. Se parecía tanto a ti que no es que me cuadraras, no es que me conformara, es que a tu lado me bastaba. Pensé por un momento en acercarme para escuchar tu voz, su voz, pero viendo cómo movía los labios fue suficiente para hacer playback en mi mente. Recuerdo la primera vez que nos conocimos. Íbamos tan borrachos de alcohol y de conciertos que tu voz, tarareando mal oído, fue mi única referencia para pensar esta chica será mi mejor resaca. Volví a recordar la capacidad que tenías para viajar y volar con tan solo un par de ideas, cuatro acuerdos y una maestría cojonuda para amar, que pensabas que eras virgen y no bate en aquello de amar y ser amada. Y fíjate, resulta que tenías un doctorado en la universidad de tu vida porque contigo, contigo descubrí el origen etimológico de la palabra amor. Pensé en acercarme para darte las gracias y decirte que lo siento, aunque ella me mirase como un loco al no saber de qué iba la historia. Se parecía tanto a ti que pensé incluso que me iba a enamorar. Durante las tres horas que estuve en ese bar, no dejaba de mirarla, no dejaba de mirarla. Y volví a recordar las caricias que precedían a lo impredecible, los gemidos maquillados en susurros, tus dedos bailando un tango sobre mi espalda. Que venga el tango de la muerte y lo vea, que tú lo revives en cuestión de segundos. Se parecía tanto a ti que al día siguiente me aceleró en agujetas de tantas veces que la miré fijamente o de medio lado. Se parecía tanto a ti que igual eras tú. Y el que ha cambiado bastante soy yo. Tanto que ya ni me reconoces. Y eso es bueno. Porque significaría, como bien dijiste, que aunque sea tarde estoy tomando el camino correcto.